¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey espérate! ¿Sigue? ¡Vámonos! Ahí va ¡Ah! ¡Ah! ¡Con ganas, con ganas pues! ¡No! ¡Que me les voy a ver a uno acá! ¡Aca si nos lo va a moler! ¡Ah! ¡Pues queremos comer bien! ¡Bien! ¿Que no? ¡Sí! ¡Ah! No hay otra caja mejor como puras tortillas ni esta más, aparente ¡Vamos a que mire! ¿Cómo lo atiende Adela y Genaro aquí? ¿Y lo atiende hermano? ¡Sí! ¡Mira! ¿Se acompañaba una tortilla con leche? ¡Ey! ¡Dale vuelta ya a la olla! ¡Se mata! ¡Se la va a tirar! ¿Ya me caja el chino? ¿Que ya? ¿Canzo? ¿Ya le cambio o que? ¡No! ¡Ya le vamos a terminar esta caja! ¡Echa molina de más! ¡Te voy a dejar una a ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Como no! ¡Tienes que agarrarlo que no es el mejor molino! ¡Bien tío! ¡Mira! ¡Que no puede ese! ¡Que le echa más de ese a la hija! ¡Uy! ¡Se ve más lupita! ¡Que le es el mejor molino! ¡Que le haces el ejercicio! ¡Que le hace más y ni que nada! Te voy a dejar nomás un poquito Dele todo de una vez Te voy a dejar un poquito A aquel que está allá porque ya molí toda esta yo Ya, ya, ya